¿Qué te traes? No ves, no tenés un, dos o tres conexiones conmigo No somos amigos, no te conozco Sangre nos da algo en común, no nos hace familia, compréndelo La familia es un puesto, que se gana con esfuerzo Alguien que habla, con la espalda de la mano, cuando se le habla con la palma Ha palmado tu intención, falso, como te llamaré, cercano, fallas Descaro cuando te acercas, muévete, mi estómago no aguantará, muévete, wow Eso es cruel Ojalá vieras tus fallos con mentalidad de mejorar Pero tú no aprendes, lloras, cuánto me tomas de años A mí me pido más para ser malo En consejos, rupturas, pensamientos Desde que te conocí lo vi Esto es lo que pienso, no me arrepiento Si te lo digo a la cara, bien termino en problemas Pero me llevo bien con gente cercana, no quiero ponerle estrés Que suponemos un momento pensamos en ello Tú y yo no tenemos remedio En tu funeral más vale que sea con el ataúd cerrado Si no en tu cadáver escupiré Te deseo un horrible tiempo en el infierno Te veré cuando vaya yo mismo Que suponemos un momento pensamos en ello Tú y yo no tenemos remedio Que suponemos un hermano Que suponemos un hermano Y el reo Y el reo Gracias por ver el video.